bien buenos días agradecer la presencia de nuestro gerente municipal del jefe de infraestructura el ingeniero César Pérez los amigos que están trabajando ya las fichas de lo que ahora es el programa para poder poner a trabajar a nuestros hermanos de diferentes caseríos y también este decirle a la población que este es el tiempo donde ya empezamos a ver toda la mejora de los caminos y a partir de este mes venidero la maquinaria que tiene la municipalidad dotada por el gobierno regional y la que ya hemos tenido con anticipación estará también enrumbando la mejora de todos los caminos en un trabajo coordinado con toda el área de edud de nuestra municipalidad estamos para seguir accionando y esperamos en los días venideros tener buenos resultados en favor de nuestra población de la zona rural que hoy por hoy está sin empleo puesto que sabemos que vivimos de la campaña de arroz pero acá estamos como municipalidad para empezar a gestionar programas que nos traigan trabajo aunque sea temporales para nuestra población y que permita llevar dignamente el pan a la mesa del hogar seguiremos trabajando y y y y y